Fue una experiencia muy emocionante, muy impresionante, muy divertida, muy mágica y que la voy a volver a vivir, gracias. Emocionantes las historias, muy conmovedoras y realmente salimos de dos muy felices. Fue algo que verlo me hizo muy bien y me hizo conectar con el amor a lo que uno hace, mucho. Sí, con la magia del mundo, ¿no? Como esto de... está todo acá, todo el tiempo. La magia está pasando y tiene que ver con la apertura que uno tiene en la vida. Y me encanta. ¡Ay, gracias! Estamos re contentas. Sí, re. Increíble el show de magia de Norberto. Impresionante, emocionante, único. La verdad es que fue un show impresionante, la magia en estado puro, las palabras, el ambiente que se crea, la camaradería con vos, la verdad es que fue una noche impresionante. Gracias, muchas gracias. Noche divina, gracias, muchas gracias. Pocas cosas pueden trasladarte tanto en la infancia como un show de magia como este. La historia, la línea, cómo está armada el espectáculo también es mágico. No creo que haya otro artista así en la Argentina. Cada cosa que haces en el escenario es una magia en el alma, en tus manos y en tu corazón. Increíble, algunos trucos dieron miedo. El ambiente que genera, entre todos, se disfruta muchísimo. Fui con mucha expectativa y, bueno, superaste las expectativas, así que nos hiciste pasar una noche mágica. Sentí felicidad, mucha emoción. Es hermoso volver al teatro y volver a verte. Me emocioné un montón. Fascinante. La sensación es de felicidad absoluta. Hace 20 años que veo tus espectáculos. Este debe ser el cuarto o el quinto espectáculo que veo. Y en cada uno me volvés a sorprender, me volvés a emocionar, tanto con las historias como con los trucos de magia que hacés, que es algo que me fascina. Sentí también magia, sobre todo. Volver a la infancia, cuando el mundo estaba evitado por la magia. Bueno, me emocioné un montón. Me encantó el show. Me parece que tenés una sensibilidad tremenda para decir las cosas y que llega muy profundo en el corazón. Así que gracias. Impresionante, hermoso, la verdad, asombroso, divino. Vos tenés el poder de transportarnos a otro lugar mágico. Me encantó la magia, me causó mucha sorpresa cada truco. Me divertí mucho y estallé de emoción con muchas cosas que dijo. Gracias, gracias, gracias. Quiero decirles que vengan a ver a Jansetson, porque es lo más genial que se ha visto en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!